en los primeros episodios hemos determinado la finalidad de nuestro centro de producción y las especies que vamos a cultivar el día de hoy vamos a responder a la pregunta donde construir mis estanques ojo que es un tema muy complejo y el día de hoy sólo te voy a dar algunas pautas muy generales ya en otros vídeos hablaré un poco a poco más detalles sobre este tema de la construcción de estanques así que empecemos un el agua definitivamente tienes que buscar un un terreno en donde el agua esté presente obviamente y la construcción de tus estanques tiene que ser cerca de estos esto te permitirá disminuir tus costos de construcción de tus estanques procura tener una una quebrada una cocha un ojo de agua muy cerca a donde vas a construir tus desangues para aminorar tus gastos en este aspecto imagina que tienes una quebrada a dos kilómetros o un kilómetro imagina cómo tendrías tendrías que invertir en mangueras en tubos para poder captar el agua entonces entonces procura por favor ese tema muy importante entre un paréntesis es importante que el agua también tengas que hacer su medición de los parámetros físico químicos que también hablaremos en otro vídeo 2 el tipo de suelo es muy importante por lo general suelos arcillosos limosos son perdón son recomendables he visto he manejado también suelos arenosos para estanques he manejado paiche por ejemplo reproductores de paiche en suelos arenosos pero si existe un problema no que son muy permeables ahora tenga en cuenta que los primeros años es muy probable que tus estanques todavía sean permeables todavía el nivel del agua comienza a descender poco a poco poco a porque todavía en la parte de abajo falta compactada esto sucede con el pasar de los años quizás el tipo de suelo que tengas definitivamente es permeable y no logras retener el agua la única opción ahí es que puedas revestir tanto las paredes como el fondo de geomembrana es una buena opción aunque incremento un poquito los gastos pero definitivamente te puede salvar 3 el tamaño y la profundidad bueno aquí si tenemos un poquito de divergencia entre algunos datos que existen sin embargo a lo largo de todos estos años considero que de mar para una producción comercial estanques de 2500 3000 metros cuadrados son los más ideales para poder manejar peces y sobre todo tiene que ser de forma rectangular porque mejora la mejora las condiciones de manejo de nuestros peces que les dio 25 metros 30 metros por 80 por 100 metros son los más ideales para construir los estanques y la profundidad acá sí existe un tema porque algunos piscicultores construyen estanques muy profundos de 2 de 3 metros con el pensamiento de que durante las épocas de friaje de invierno que las temperaturas son muy bajas los peces van al fondo del estanque y se mantienen calientes por decirlo así en esa en esa parte por el contrario en verano cuando no hay mucha disponibilidad hídrica del agua valga la redundancia él está el nivel del estanque comienza a mermar y por ende los estanques se comienzan a secar entonces esa es una de las razones para las cuales los estanques pueden ser profundos pero si tú tienes una disponibilidad hídrica constante los estanques basta con un metro y medio de profundidad son muy funcionales bien esos son los componentes básicos principales para considerar la construcción de tus estanques espero que los hayas comprendido pueden comentar si tienen más dudas más preguntas como sabrán es casi imposible tratar de abordar todos los el tema complejo en este vídeo sin embargo pueden comentar para absorber algunas dudas el día de mañana si se viene un tema muy bonito muy importante si es necesario o no usar tecnologías para producir nuestros peces ustedes qué opinan si ya tienen experiencia también lo comentan y mañana nos vemos hablando de este de este buen episodio hasta mañana